Y esto va con mucho amor para Jesucristo mi Señor Quiero cantar al Señor con mucho gozo y amor Ay, quiero cantarle a Jehová porque mi vida cambió Él ha cambiado mi vida, Él ha cambiado mi ser Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Sí, nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Sí, yo andaba perdida en el mundo, más que hizo me dijo pronto salver Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Yo quisiera, yo quisiera servirle al maestro, servirle a todo tiempo Señor Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Quiero cantar al Señor con mucho gozo y amor Ay, quiero cantarle a Jehová porque mi vida cambió Él ha cambiado mi vida, Él ha cambiado mi ser Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Sí, nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Oh, amigo tú que me escuchas, el gozo que tú busques vendió Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya lo voy a emprender Yo quisiera, yo quisiera servirle al maestro, servirle a todo tiempo señor Nueva vida ya me ha regalado, nueva vida ya no voy a emprender Y vengo con el combo del rey Música Música